El preso político Jorge Bello Domínguez permanece en una celda con falta de aire y sin recibir atención médica. No falta con mantenerlo secuestrado, sino que aparentemente también pretenden dejarlo morir en la prisión. Es lo que le está pasando al preso político Jorge Bello Domínguez, quien ve como su vida depende de un hilo y el régimen se niega brindarle atención médica. Cuelgan imagen gigante de Fidel Castro en tienda habanera. El culto a la personalidad del difunto dictador Fidel Castro está extendida en todo el país y las instituciones y empresas estatales llenan de propaganda la vida de los cubanos. Por Dios que ya ni siquiera se puede disfrutar del país. Tienen La Habana llena de propaganda comunista, lamentó un usuario en redes sociales. Federación de Periodistas Españoles pide a Cuba devolver credenciales a EFE. FAPE hizo la petición un día después de que la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, admitiera que la agencia de noticias está planteando su permanencia en la isla. Cubanos critican genuflexión del régimen ante Rusia. Pasa el tiempo y el régimen de Cuba se mantiene en silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Rehavak acerca de que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. En una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de regresar a la arrogante genuflexión al servicio del imperialismo ruso. En su más arcaica expresión, la expansión territorial y se tilda al Partido Comunista de Cuba de ser una vergüenza nacional. Venezuela, México, Rusia y China insisten en alimentar al régimen de Cuba enviándole gasolina, petróleo, alimentos y suministros médicos. Venezuela ha impulsado los envíos de gasolina y alimentos a Cuba desde noviembre, proporcionando suministros clave a uno de los aliados más cercanos del presidente Nicolás Maduro, según documentos de la petrolera estatal venezolana y datos de seguimiento de embarcaciones de Refinitiv EICOM. Presos del 11 de julio en Holguín plantados en huelga de hambre tras juicio. Se acaban de plantar los 10 presos que no le bajaron la petición fiscal, dijo la esposa de uno de ellos. Además de los presos, la familia vamos a apoyar plantándonos afuera desde la casa, dijo Idelsis Pupu, madre de William Manuel Leiva Pupu, de 20 años y con petición de 18 años de cárcel. Detienen en Santa Clara a la activista cubana Saile González. Una familiar confirmó que la activista fue secuestrada por agentes de la seguridad del estado para impedirle asistir al último día de juicio contra los 16 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara.